Sí, yo no llegué porque llegué a la escuela cuando ya habían hablado los compañeros, cada uno tiene su concepto y son más que valiosos, más de encargos, que es una persona con toda una experiencia política. Sinceramente yo estoy para construir y mi objetivo, como te decía, es la construcción. Por supuesto que debe haber actitudes desleales, no me cabe ninguna duda, pero bueno, a esas personas lo decíamos en el acto de cierre. Bueno, nosotros en nuestra casa, en nuestra agrupación, hay distintas etapas para ganarse la confianza. Uno primero puede llegar al salón, para llegar al límite va a pasar un tiempito y para llegar a la cocina hay que jugársela y hay que tener bien claros los conceptos. Ese es el problema en la política, que hoy cualquiera pasa directamente a la cocina. Entonces esto no es peyorativo hacia la militancia de nadie, pero sí es para reafirmar que los compañeros, porque si no perdemos la credibilidad, aquel compañero que emitió su voto, que nos dio la confianza y que cree en cada palabra que nosotros decimos, tiene que ser verdaderamente representado. Después las decisiones individuales corren por cuenta de quien las toma y bueno, nos hacemos cargo porque ya somos personas de política y queremos resolverlo y queremos definirlo de esa manera. Así que yo estoy por trabajar por Mercedes, yo estoy por crecer por Mercedes y fundamentalmente pensando y creciendo en los equipos de trabajo y en los compañeros que nos rodean. Cuatro años más como concejal, teniendo en cuenta que va a ser muy diferente a los últimos cuatro años, ¿qué perspectivas y expectativas? Perspectiva, la de regalar un esfuerzo, claro, es seguramente una situación distinta a la que he vivido en estos cuatro años, pero en cada situación distinta yo veo una oportunidad y en este caso veo una oportunidad maravillosa para lo que decía, para afianzar una coherencia política. Sinceramente en nuestra ciudad parecería medio, un poco olvidada la coherencia. Y la coherencia política a veces está más allá de los miembros, está en los pensamientos políticos, en la firmeza y en las decisiones políticas. Así que quiero encarar ese camino y creo que estos cuatro años los voy a tener una oportunidad maravillosa que pueda llevar adelante.